¿Por qué la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues la caída libre o el lanzamiento vertical, lanzo una cosa para arriba, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque si yo dejo caer algo, la aceleración de la gravedad tira para abajo, es negativa. Yo voy a considerar que todo lo que va para arriba es positivo, todo lo que va para abajo es negativo. Entonces primero, aunque ponga ahí caída libre, voy a hacer un lanzamiento vertical. Voy a tirar algo para arriba. Tengo aquí en el suelo, tengo una bolita y la tiro para arriba. Ahora lo que le pasa, lanzo una pelota a... ¿Cuánto? 144 km hora, hacia arriba. Calcula. Altura máxima. Velocidad al llegar al suelo. ¿Vale? Planteamiento. Altura inicial, aquí se usa la I. 0 metros porque la tiro desde el suelo. Velocidad inicial, 144 son 40 metros por segundo. ¿Vale? Aceleración de la gravedad. Menos 9,8. ¿Pongo menos 10 o menos 9,8? Menos 9,8. Bueno. Yo, a mí, yo tuve un profesor que era muy... Peguer decía, siempre escribe la ecuación antes de empezar el problema. ¿Qué tipo de problema hay en el teléfono de un teléfono de un teléfono de un teléfono de un teléfono? Al final, apruebe de Siripa, al final. El cuarto de ese. La probaba en 4 o 5. ¿Qué memoria? ¿Vale? Yo estudiaba, pero... Pues... Por el tiempo, más un medio de la aceleración. Por el tiempo al cuadrado. Y velocidad final. Igual a velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? 40. Menos 9,8 por el tiempo. Una vez que he planteado las ecuaciones, busco las condiciones. El apartado A es la altura máxima. ¿Qué le pasa al cuerpo en la altura máxima? Entonces, me acuerdo de los dibujos animados. ¿Qué le pasa a esto cuando alcanza la altura máxima? Que se para. Que se para. ¿Cómo? Como los dibujos animados. ¿Eh? Te queda parado, ¿eh? Mira. ¡Chum! Y cabo bajo. Pues esto es lo mismo. La velocidad final es cero. Entonces, yo aprovecho esto. Y de aquí puedo sacar el tiempo. 4,08 segundos. Tardo en subir. ¿Vale? ¿Y qué altura alcanza? Sustituyo aquí. Y sé la altura que alcanza. Yo pongo aquí menos 4,9. 1,2 por 1,8. 0,8 al cuadrado. 81,7 metros. ¿Vale? Y luego apartado B. La velocidad en el suelo. Este es otro ya. ¿Qué condición tiene en el suelo? Pues que la altura en el suelo es cero. ¿Vale? Entonces me cojo. Yo me baso en las ecuaciones que tengo. Con los datos. Y ya le meto una condición. Le meto otra. Y me van saliendo lo que es. Los datos. Velocidad en el suelo. ¿Cómo? No. Ahora la altura es cero. Me queda cero igual. A 40t menos 4,9t cuadrado. Y le despejo la t. T me sale por un lado cero. Que en el instante inicial. Que está en el suelo. Y le lanzo y luego cuando cae. Que cuando cae. 40 partido de 4,9. 8,16 segundos. Y entonces la velocidad la puedo calcular aquí. Y los dos resultados son guay. Porque esto da menos 40. Fíjate que el tiempo que tarda en subir es 4,08. El tiempo hasta que llega al suelo es 8,16. El doble. O sea que lo mismo que tarda en subir y tarda en bajar. Cuando llega al suelo. La velocidad es 40. Menos 40 que es justo lo contrario de 40. Es decir que cae con la misma velocidad que sube. Por eso no tienes que escupir para arriba. Ni decir cosas malas. Porque luego te caes encima. Siempre. Demostración física. De que cuando hablas. Al final te... De que cuando llegue. De que cuando llegue. De que cuando llegue. Gracias.